¡Ca calle, calle! ¡Ja, ja! ¡Mesero Lerolero! Buenas tardes, trígame usted caballero. Buenas tardes, mesero Lerolero. Sírvame un encebollado con bastante pescado, que quiero salir empachado. ¡Qué pena! Se ha terminado el encebollado, pero nos queda un buen arroz con guisado. ¡Pero que esté bien preparado! Enseguida, mi estimado. ¡Cierto! Se nos ha acabado el guisado, pero me queda un arroz y un caldo con pata de pescado. ¡Vaya por el mandado! Enseguida, mi estimado. ¡Qué rico! ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Ando! ¡Chira! ¡Se me hizo el día! ¡Mi primer pato! ¡Aquí está la plata regalada! Voy a usar mis encantos femeninos, que nunca nos falla. Joven, ¿me puedo sentar a su lado? ¿Cómo digo? ¿Me puedo sentar a su lado? A su lado o morado, no importa. Me gustan todos los colores. ¡Ay, qué gracioso! ¿Y cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? No, yo no me llamo. ¿Cómo yo me voy a llamar? Cojo el teléfono, Marco. ¡Yo mismo me contesto! ¡Ay, no! ¡No, guapo! Guapo, lo que quiero decir es que ¿cuál es su nombre? ¡Me dijo guapo! ¡Me dijo guapo! Yo me llamo Gordillo, me dio hambre. ¿Y no que no te llamabas? Disculpa, ¿y cuántos años tienes? Perdón, ¿no te escuché bien? ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años yo tengo? Sí. Bueno, yo tengo 25. Tuviera 26, si no es que un año pasé enfermo. Pero me imagino que ese año que pasaste enfermo, tu esposa te tuvo que ver cuidado. No, no tengo esposa. ¿No tienes esposa? Pero has de tener novia. No, tampoco tengo novia. ¿De verdad? ¿Y no te gustaría ser mi novio? ¿Cómo va a ser mi novia si ni la conozco todavía? Ay, pero nos podemos conocer. ¿De verdad? Sí. ¿Y eso? Lo que pasa es que yo fui campeona en las marchas atléticas de las Olimpiadas. ¡Aaah! Y eso, que también fuiste atleta en las Olimpiadas. No, yo no fui atleta en las Olimpiadas. ¿Y entonces por qué corres tan rápido? ¡Yo soy Arranchador! ¡Mucho ojo! Señor Chukiro Huatón, ¿cómo me le va? ¿Cómo se siente? Me siento mal, siento que me ahogo. No puedo despilar. Cálmese, cálmese, señor Chukiro Huatón. Ya le voy a conectar el oxígeno, ¿ya? ¿Qué hago? Ay, señor Chukiro. Espérese. Ahí sí. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Allí. La, 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 la. La, 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 la. Ah, perdón, señor Chukiro Huatón. Álcela acá. Eso, 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 despacito. Eso. Eso, ahí. Eso, despacito nomás. Ahí está. Ya. ¿Y ahora cómo se siente? Mucho mejor. Ajá, ya está mejor. Ya puedo respirar. ¿Ya puedo respirar? Sí. Vea, le voy a dejar conectado el oxígeno media hora para ver cómo evoluciona, ¿ya? Porque usted ya está para darle de alta. ¿En serio? Es más, su familia ya está comunicada de todito. Ya viene en camino y se lo van a llevar a su casa. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Muchas gracias. ¿Le parece muy bien? Sí. Déjeme arreglarle bien el oxígeno aquí. Eso. Eso. ¿Sí puede respirar? Sí. Muy bien. Respiro bien. Oiga, señor Chukiro Huato. Ajá. Por cierto, afuera hay un amigo suyo que quiere pasar a saludarlo. Hágalo pasar. ¿Lo hago pasar? Sí. Ya listo. Caballero, por favor, pase. Guatar, permiso. Siga. Chukiro, qué alegría verte. ¿Cómo te sientes, Chukiro? Me siento muy bien, amigo. Aquí el hospital tratarme muy bien. Yo comé rico. Hacé mucha... mucha... Chukiro, abatá la camis. Ayába, sushi, más chuta. ¿Qué cosa, Chukiro? Chukiro, abatá la camis. Ayába, sushi, más chuta. De verdad no te entiendo, Chukiro. Más despacio. ¡Sacaron! ¡Sacaron! ¡Adata! ¡Ajába! ¡Ajába! Chuchi, más chú, más chú, más chú, más chú, puta. Chukí. Señor Chukiro Huatón. Chukí. Señor Chukiro Huatón. Chukí. Señor Huatón. Chukí. Señor Huatón. Señor... Chukí. No. 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 El señor Chukiro Huatón ha fallecido. No. ¿Por qué te fuiste, Chukiro? Por lo menos usted se alcanzó a despedir de él, amigo. Cálmese. Resignación, resignación. Y yo que le empezaba a sacar brillo a la cabeza. Hola, mi amor. Ya llegué para irnos a la casa con los bebés. Sí, papá Huatón. Mamacacha, papá Huatón. Mamacacha. Eh, eh, señora. Señora. Este. Lo siento mucho, pero... El señor Chukiro Huatón... Acaba de cerrar sus ojos. No te preocupes. Nosotros somos así de chendencia. No, señora. No. Usted no me entiende. Lo que yo quiero decir es que el señor Chukiro Huatón... Ha fallecido. ¡No puede, Chuk! ¡No puede! ¡No puede, Chuk! ¡Hijo, llama a bebé! ¡Hijo, llama a bebé! ¡Bebé! ¡Llama a mamá, bebé! ¡Llama a mamá! ¡Papá Huatón! ¡Papá Huatón murió! ¡Papá Huatón murió! ¡Papá Huatón murió! ¡Papá Huatón murió! ¡Hijo, Huatita, queda solo! ¡Papá Huatón murió! ¡Papá Huatón murió! ¡Papá Huatón murió! Senora Chukiro, de verdad... ¡Lo siento! ¡No lo cenden! ¡Déjalo y no me ha contado! No, no, que siento mucho la partida de Yuki Huató Para mí, él era un gran amigo Para mí, él era un gran malhilo Para mí, él era un buen amigo Para mí, él era un buen malhilo Para mí, él era mi único amigo Para mí, un buen malhilo O sea, Yuki Huató, la verdad es que no entiendo Él me decía algo antes de morir Pero esas palabras se quedaron impregnadas aquí En mi corazón y en mi mente ¿Y qué le dijo? Él decía ¿Qué significa eso? ¡No, picha la manguera del oxígeno animal! ¡Mucho ojo! ¡Caballero! ¿Cómo está? Bienvenido a la farmacia Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Véndanme un chicle No, no, usted está equivocado Esto es una farmacia No, sí, aquí es Aquí venden esos chicles Que es para que las mujeres no queden premiadas A ver, eso es lo que pasa cuando nosotros no tenemos Una información correcta O falta de comunicación en el hogar No se dice chicle Se dice preservativo Y no se dice mujer premiada Es para que una mujer no quede embarazada Dígame, ¿cuántos preservativos le vendo? Dime un preservativo, caballero Oye, le cuento Aquí entra usted que ya me cayó en confianza Llevo de tres semanas en novio Con una chica bien hermosa Y hoy me invitó a cenar a su casa Para presentarme a su familia Y dije Apenas me quede solo con ella Yo me activo Ella se activa Los dos activados Imagínese lo que pueda pasar Ah, usted pícalo Ahí está Ahí está usted un pícalo Igual es muchacho todavía No, no, pensándolo bien Que sean dos preservativos ¿Dos? Sí, que sean dos Porque me han dicho Que tiene una hermana Que es bien brinquilla Y no le pide favor a ninguna mujer Imagínese que mi novia se desactive Yo activado Hago activar a mi cuñada Imagínese lo que pueda pasar Claro Puede pasar de todo Aquí está Otro preservativo No, pero pensándolo bien Dime otro más Sí, otro más ¿Otro más? Sí, sí Porque me han dicho Que la mamá de mi novia A pesar de sus 40 años Tiene cuerpo de quinceañera Y me han dicho Que lo traiciona al marido Duro y feo Imagínese que mi cuñada Se desactive Yo activado Hago activar a mi suegra Imagínese lo que pueda pasar Oye, usted ni la suegra Se le escapa, ¿no? Ahí está el otro Qué pena Por el esposo Que lo traiciona Le traiciona Oye, sí Eso es cuando no hay Una comunicación correcta En el hogar ¿Cuánto le debo, caballero? Serían seis dólares No más Seis dólares Cinco Sí Seis dólares Ay, justito está ahí Pase bien Qué pena por el señor ¿No? Ya, ya, acá Disfrute Pase bien Gracias, Gabriela Ahora sí A conocer la encantadora familia De mi novia Pan, 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 pan Por fin llegó Mi amor Mi vida Gracias por venir, mi amor No sabes lo emocionada que estoy De presentarte a mi familia En especial a mis padres Yo también, mi amor Estoy activado Eh, eh, perdón Mija Estoy emocionado Mija Mami Llegó mi novio También para presentártelo Yo quiero conocer a mi cuñado Yo quiero conocer a mi cuñado Quiero conocer a mi cuñado Claro, hermana, tranquila Mi amor Te presento a mi hermana Ando chila, pero contenta Ay, mi amor Un ratito Mucho gusto, cuñado Ay, el gusto es mío, cuñada Y te presento a mi mamá Señora Para mí es un gusto Conocer a su encantadora familia Uy, qué joven tan educado Mi amor Te felicito Te felicito que hayas elegido a un chico tan educado Para que sea tu novio Uy, pero Quién es considerada Dígale a su novio Que se siente en la mesa Mami Y por qué mejor No digo que se siente en la silla Ja, 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 ja Si que se siente en la silla Era gracioso, mi amor Vamos, mi amor, vamos a sentarnos Ya, está bien, mi amor, ¿dónde me siento, corazón? Tú siéntate acá, mi amor Ahora sí, mami, dime, ¿qué preparaste de comer para mi novio? Preparé la comida favorita de tu papá Seco de borrego tierno ¿Seco de borrego tierno? Ay, qué rico, mami Sí, es una sazón que yo tengo espectacular ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Llegó mi papi! ¿Tu papá? Sí, mi papi Ya, ya, ya Yo te lo presento Mi amor, hola, mi amor Mi chiquita linda ¿Y llegó su novio, mi amor? Sí, papito Mira, mi amor, te presento a mi papi Mi amor, no pensé que te ibas a impresionar tanto al ver a mi papi Es que yo nunca pensé que tu papá era el farmacéutico ¡Donde te agarro! Mucho ojo Oído y un olfato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!